¿Qué es la nueva capitana? Para coger la capitanía o que ella es la primera en resultados en historial bien y hasta el día de hoy he entendido que o así me lo había parecido a mí, que la capitanía de Copa de Divis era un premio a una gran trayectoria y creo que hay jugadores con una grandísima trayectoria que no han sido capitanes aún, o sea que podría haber sido su turno.